Bueno, en el programa de Reynosa Contigo Maldimpia estuvimos este sábado aquí en las colonias Satélite 1, 2 y parte de la Independencia, con muy buenos resultados, excelente participación desde el miércoles que estuvimos aquí levantando las necesidades hasta el sábado que llegamos a echar en marcha el programa Reynosa Contigo Maldimpia te comento que, bueno, gran parte de las peticiones o de las gestiones iba en cuestión del alumbrado público, tuvimos un excelente apoyo de servicios primarios en el que contamos con cinco canastillas, las cuales se dividieron en cuadrillas acompañadas por los vecinos y se logró reparar un total de 120 lámparas además tuvimos la oportunidad de remozar la plaza de aquí de la colonia Satélite que la verdad estaba muy maltratada, con graffiti en el kiosco y con algunos detalles que tuvimos que corregir y bueno, haciendo el compromiso con los vecinos de mantenerla en ese estado para que puedan ellos tener un esparcimiento familiar mucho más acorde a la calidad de vida con la que ellos quieren desempeñarse te comento que, bueno, sentimos que este programa que ha puesto en marcha el alcalde ha tomado la fuerza necesaria y ha logrado el objetivo para el que fue creado que fue fomentar la participación ciudadana y cada sábado nos vamos con el buen sabor de boca de que los vecinos están comprometiéndose con su ciudad con su barrio, con su banqueta y eso seguramente va a redundar en que podamos contar con una reinosa más limpia y de mayor calidad de vida ¿Cuál será la próxima colonia que deseará este programa? Bueno, estaremos por cuestiones logísticas atendiendo las vecinas que viene siendo Esperanza, Lucio Blanco y Voluntad y Trabajo ya para cerrar el circuito aquí de estas colonias donde ya estamos levantando también las necesidades y bueno, pues signando los compromisos que ha hecho el alcalde remarcándolos y dándole esa confianza a la gente de que Berardo Villarreal Salinas va a cumplir con toda la gente de Reynosa los compromisos que se ha hecho a cuestas en su campaña ¿Son muchas las necesidades que tienen las colonias? Definitivamente son áreas que requieren de más atención que en otros porque les faltan algunos servicios pero bueno, estamos seguros que en estos tres años seguramente el progreso y la armonía se vivirá en este tipo de colonias aquí en Reynosa ¿Cómo pasó a usar este Season 3?